hola amigos como están bienvenidos a su canal de runescape en esta oportunidad vamos a hacer uno de los monstruos para hacer oro en el juego que son los green dragon primero voy a explicar la ropa que vamos a utilizar y los objetos para llevar a matar el dragón yo uso hay los niveles también les explicaré de ropa pueden llevar lo que es el snacker skin yo dejaré de todas maneras la lista de objetos que pueden llevar y si son más de 70 de rang y podemos usar el 1 un casco de coiff en este caso yo uso el guti coiff uso el burny amulet para teletransportarme a donde se encuentran los dragones uso el lava cumulator las flechas emerald ball que son baratas y envenenan al dragón pero también recomiendo si tienen 55 de slayer pueden usar las broad ball que son mucho más baratas que esta flecha pueden usar la armadura de high en este caso como yo soy 70 range yo uso la black black de high body y black de high chats pueden usarlo igual los guantes yo uso los black speaky bans uso el rune cromo el lava cumulator el anti dragon cheer y el ring of dwelling para ir a clan war y curarme en el portal de niveles yo les recomiendo que tengan mínimo 60 o 70 de rang tiene les recomiendo que tengan mínimo 80 de combate ya que si se van con un combate de 60 a 70 a ese nivel vienen muchos pk y los pueden matar muy rápido y no la manera que yo uso para escapar me también tienen que tener 43 de player para cuando llegue un pk ustedes se ponen los protectores de de magia de rango de ml a cualquiera que lo estén atacando yo uso el 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 cañón para eso me llevo 100 cannonball uso la rangy potion la extenden anti fire y el antiveno y el looting va para durar más en el viaje y uso también cuando vienen los pk se llama din bulgar bulgar que es un escudo que nos protege de los de los pk y nos ayuda bastante a la hora de escapar entonces nos dirigimos hacia los dragones nos vamos por este sitio los dragones queda en donde se encuentra este cráter a la hora de que llegue un pk a la zona donde ustedes están siempre estén ganar la flecha hacia el norte y se dirigen hacia el sur corriendo así podrán escaparse yo coloco el cañón como lo pueden ver en el medio de estado de estos dos huesos que hace que le pegue a todos los dragones entonces este es muy fácil lo que con el cañón hace más profis se toma su posición de rangy la de la de anti fire y empiezan a matarlo este monstruo por lo general uno puede hacer entre una hora 600k a 800k por hora con el cañón aquí por lo menos llegó un pk pero no no me puede atacar porque en este rango es de nivel 13 niveles por arriba y 13 niveles por abajo a mi me lleva a más nivel y no es 104 y hasta 103 o sea que no me puede atacar a la hora como les explique si llegara a venir un pk ustedes se dirigen ponen el mapa el radar la brújula hacia el norte y se dirigen hacia el sur corriendo hasta llegar a la frontera para que para que para que escape también hacia este lado ahorita les muestro se encuentra se encuentran unos esqueletos se pueden dirigir hacia esos esqueletos y les pegan para que no los puedan pegar los los pk eso es si no no tiene mucha no tienen para correr para la frontera donde está la raya y le pueden pegar estos esqueletos hasta que se le desaparezca el el tele blog bueno luego después de haber llenado un bolso más o menos por viaje se hace 100k y como le expliqué por hora se puede hacer de 600 a 800k bueno voy a dejar este vídeo hasta aquí si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios nos vemos hasta la próxima chao